No pierdo la esperanza, no pierdo la calma, no pierdo mi fe, aunque vea lo que pasa. Nos vamos a un viaje a Guatemala vía Skype con el productor musical Ariel García. Nos acompaña en Compartiendo la Visión el próximo martes a las 8 de la noche. Así es, estaremos compartiendo con Elaine muchas cosas muy interesantes acerca de la música, el campo de la producción de diferentes artistas y sobre todo de este tema que recientemente hemos trabajado que se llama Tengo Esperanza. Así que no se lo pierdan. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!